Hola, ¿qué tal? Les habla Mike. Hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Aragog. Y bueno, esta primera parte se podría decir que es como un 9. Era parte de la vía inicialmente, pero le puse una reunión intermedia con permiso del armador de Bernie. Porque, bueno, ahorita van a ver, está medio cortado, pero este primer 9 es una cosa bastante sencilla. Son cuatro placas para llegar a una repisa perfecta, para asegurar hermosamente. Entonces, está bastante útil tener la repisa ahí, sobre todo porque se ven varias líneas, como otras 3, 4, que se pueden armar a partir de ese punto. Entonces, pensando a futuro, pues se puede hacer como obligadamente ese primer largo y ya de segundo largo las otras potenciales vías divertidas. De todas maneras, no le quita nada al grado de la vía porque el grado está más arriba. Y a este, al ser una repisa, si le vas dando desde el suelo hasta arriba, pues acá te puedes descansar el tiempo que quieras para recuperarte al 100 y volverle a dar. Entonces, aquí ya llegué a la reunión esa que puse. Y ando recuperando la cuerda porque quien le va a dar ahora es Emi. De hecho, fue él el que le dio primero. Primero yo le di ahí hasta la tercera cinta después de la repisa. Bajé, puse el taladro, bueno, puse la reunión y entonces ya ocurrió esto, ¿no? O sea, están aquí en este hueco, ¿ya las viste? Pero, o sea, tú vas a pasar de ese lado, no hay pedo. Yo diría. Y, y bien, este, después de ese dato importante, subió Emi y de hecho le dio, pues bastante sólido. O sea, le dio de un solo pegue hasta, hasta arriba. Incluso Armando. Pudo haber sido un bistec de Emi, pero la semana pasada cuando iba, creo que en ese punto, en esa cinta, se bajó porque le dio el temor que hay unas avispas ahí medio enojonas y ya bajó. Y ayer que fuimos, pues escaló mucho mejor, sin sol, no había tantas abejas. Como si hubiera subido en línea recta. Ahí está la siguiente cinta. Que vean, qué chingón quedó con la cinta alfina ahí. Voy a llorar porque cuando yo le di el fin pasado, puse una cinta corta y jalaba la cuerda hasta allá. Y pasando el techito estaba de... Improperio. Pero ahorita, el Emi posicionó todo muy bien. Vean, vean, qué bonito. Mande. Muy bien. Venga. Pues aquí fue cuando, después subió Pastor también, hizo el 9. Y de ahí, pues, él fue el que me aseguró. Ahora sí en mi pegue. De una vez me disculpo porque creo que cuando iba subiendo desde el 9 o si no, es que antes se ve que le pegué a la cámara y se enchuecó un poquito. Entonces, no están bien grabados los pies. Pero creo que eso le agrega a la belleza de la vía. Que tenga sus secretos. Sobre todo la secuencia del Crux está padrísima. En fin, como pueden ver, va siguiendo aquí esta línea de la grieta, que está bastante interesante. Agarres muy padres, así, grieteros. Y todavía está bastante nueva la vía. O sea, todavía se salen piedras grandes, pequeñas. Así que hay que ir con cuidado y obviamente casco todos. Entonces, bueno, aquí ando buscando, siguiendo la grieta. O sea, si buscas bien con tus dedos, sí hay fisuras buenas donde se traban. Entonces, eso es como que algo a usar a favor. Y buscar pies para hacer esas travesías tranquilamente, ¿no? Y llegar muy bien. Entonces, aquí, justo después de enclipar eso, hay un under que hay que agarrar a fuerza, a fuerza. Pero justo es el nido de unas avispas, así como amarillas, naranjas. Y había una justo en ese momento. Y ya estaba medio molesta de que ya había pasado Emi y ya había pasado yo también una vez. Cuando fui a practicar el Crux. Entonces, estaba bastante molesta. Y no hay manera de evitar el agarre. Entonces, si acercaba mis dedos, se andaba haciendo como, acércate, acércate, perro. Entonces, pues, me las tuve que ingeniar para sacarle. Entonces, ahí estaba pensando, chin, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, lo que opté por hacer fue tomar mi confiable mosquetón de rosca. Y en un inicio tenía pensado, pues, nada más pegarle. Pero, pues, por fortuna para ambos, lo que terminó ocurriendo fue que la avispa se paró un momentito. Ahí en mi mosquetón y ya voló y se fue. Aquí está. Así que si necesitan considerar esto, ¿no? A lo mejor también tienen que hacer esta maniobra como parte de su pegue en la vía. Entonces, ahí está saliendo la avispa, muy molesta. Justo la agarro y ya vuela, ¿no? Y de ahí, pues, estuvo como que bordeándome un ratito y también a Pastora y que anda asegurando. Pero, pues, ya aproveché ese momento que salió ahí de su nido para rápido, rápido usar ahí el under. Y ya salir del paso, ¿no? Ya después si quiere regresarse a su nido, pues, ya que regrese. Pero ya que no, que no me pique, ¿no? Entonces, aquí es esta secuencia como un poco rápida. Como una. Que es como un slopercito. Algo así, sloper pinza. Y llegas a ese lateral. Y ahí es cuando dije, chin, debí haber enclipado del sloper pinza. Pero, bueno, a ver, ¿qué hago? Está como todo medio lateral, lejos. Entonces, ahí llega. Eso. Y aquí ahora sí viene la secuencia del crux de la vía. Creo que tiene dos crux y este sería, para mí, el crux más duro. Y es una secuencia de pies bastante interesante que involucra agarrar ahí esa grieta. A ver si ya llego. Me estoy determinando. De hecho, ahí donde estoy parado había un under muy grande. Que fue el que ocupé para llegar en un inicio ahí con mi mano derecha. Y de ahí viene. Te estoy con la izquierda agarrando un crimp chiquitito. Y de ahí es pensar la vida, la muerte. Y toca ahí, pie derecho muy alto, un drop knee. Y de ahí esa secuencia de manos. Que igual son como entre crimps pequeños y así. Y la magia está ocurriendo en los pies. Fue lo que no se grabó. Sin esa secuencia, está muy duro esto, muy duro. Entonces, creo que también está padre que no se haya grabado para que cada quien lo descubra. Entonces, en esta siguiente cinta, si se dan cuenta, es una cinta alpina muy recomendada. Para que en punta no te esté arrastrando la cuerda. Y bueno, aquí es un descanso relativamente grande. No tan sin manos, porque estás parado como en un sloper. Entonces, es más bien de una mano a la vez. Pero no te estás agarrando muy, muy duro, ¿no? O sea, pero si te sueltas y te resbalas. Y aquí, en esta altura donde estoy, a mi izquierda, hay unos panales gigantes de abejas. De hecho, ahí se ven un poco rotos. Pero ahí en esas guiritas hay abejas. Y están así como que volando muy molestas todo el tiempo. Pero como curiosas. No, no, no se acercan. Y luego aquí, en ese techo, hay unos nidos. No, más bien unas telarañas, pero súper duras. Así parecen como coordinos. Así bien duras. Entonces, yo creo que por eso se llama así la vía Aragog. Por la araña del Señor de los Anillos. No sé, habrá que confirmar con Bernie que fue el que la... Tanto la armó como le dio el primer ascenso. Y, de hecho, en un inicio de esta vía consideraban que iba a ser un 12 más. O un 13 incluso. Pero, pues, se descubrieron algunos atajos para hacerlo más fácil. Y, pues, el grado terminó bajando a 11B. Que es a lo que sabemos hoy en día. Y me parece que no tenía muchos ascensos la vía. Así, por lo que Manolo me había dicho. Nada más tenía el ascenso del Bernie. Posiblemente de alguien más. Y ya. Y, pues, ahora tiene los ascensos de Emi y Mios. Y, pues, ya confirmamos el grado de 11B. Aquí es el Crux 2 de la vía, en mi parecer. Que es dos jalones de pocket a pocket. Ahí se ve ese agujero. Te entran dos dedos. Me parece que son el dedo en medio y el índice, en mi caso. Y es dar un jalón así duro. Y después tienes pies. Ahí ya casi no andaba usando el pie derecho hasta que lo encontré. Y vas de pocket a pocket. Entonces, ahí va igual. Ahora pocket, pero con la mano izquierda. Andaba como que enfocando mis pies. Ahí encontré el pie derecho. Y, uf, ya con eso pude llegar al otro pocket. Y no manches, qué miedo. Porque sí, atoras bien los huesitos ahí. O sea, un vuelín si te zafas los dedos sabrosamente. Y, bueno, de ahí todavía ya está por salir del techo. Vamos a ver, a ver. Aquí buscando. Ahí hay eso que estoy agarrando con la mano izquierda. Es como una raíz medio fosilizada. No sé. Y, bueno, traten de no pisarla. Porque, obviamente, todavía está medio... No sé. No está petrificada, ¿no? Está medio fresca. Entonces, yo siento que si la pisas duro, sí se va a volar. Así que, idealmente, no pisen esa cosa. Y, bueno, aquí este paso es como medio que no hay pies. Pero ya una vez que la encuentras, llegas ahí. Eso, con la izquierda es una cazuelita. Está buena. Y ya de ahí te paras, te paras, te paras. Despacio. Exacto. Y ahí viene. Esa es la recta final. Es por esa grieta medio... Hay un poquito de tufas, un poquito de... Pues, entre tufas y grieta. Hay muchos pies, eso sí. Pero las manos están medio feas. Entonces, ya esa es la recta final. Pa, pa, pa. Y cadenas. Y felicidad. Los voy a dejar con el resto del audio. Y espero nos veamos pronto. Chao. 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 No, 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 no. Ya casi. No, 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 no. Sí, estuvo intenso. A ver, dame cuerda. ¿Libre? ¿Libre o qué? ¡Sí! No mames. Gracias. Gracias. Woo! Woo!